Aquí todo es permitido, lo único que está prohibido para todos y cada uno de nosotros es rendirse. Aquí nadie se rinde, nuestros hijos nos lo van a agradecer el día de mañana. Yo los invito a la familia ganadera a que sigamos unidos, y eso sí, levantando siempre la voz a favor de la ganadería en nuestro país. Sean todos ustedes bienvenidos y que Dios bendiga a todos los ganaderos de este país. Qué bonito mensaje el que dio el gobernador de Tamaulipas, muy emotivo. Sentí que hasta la piel se me enchinó del mensaje tan importante y tan representativo. Creo que todos los que estábamos presentes sentimos ese gran impulso de seguir desarrollando la ganadería, de seguir creciendo, de que nuestros hijos y nuestros nietos sigan por el buen camino de los ranchos, del ganado, y de poder hacer algo más por la ganadería. Creo que la actividad ganadera requiere de mucho impulso. Los retos a los que nos enfrentamos los productores día a día, cada vez están más complicados, y siempre es grato, y creo que un impulso como le está dando el señor gobernador a la ganadería de Tamaulipas, creo que va en el sentido correcto. Agradecidos con la anfitronía que tiene la gente en el Estado, y creo que están poniendo muy alta la vara para los siguientes organizadores de este tipo de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Muchas compañeras ingenieros! ¡Buenos días! ¡Tengan todas, todos y cada uno! ¡Aquellos hombres y mujeres! ¡Nuestra espalda el municipio! ¡Nuestra espalda el municipio! ¡Nuestra espalda el municipio! ¡Nuestra espalda el municipio! ¡También defendiendo! ¡Bienvenido! ¡Agropecuario! ¡Bienvenido ingeniero! ¡Al secretario de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulí! ¡Por muchísimo gusto al directo! ¡Nos acompaña también el señor Ernesto! ¡Aurora García Uresti de Ramírez! ¡Familia! ¡Felicidades! ¡A ver! ¡Arriba el saco! ¡Llegué a tu corazón! ¡Que toque en el patate! ¡Sie! ¡Sie viví el momento! ¡Si me toca morir mañana! ¡Aun, te bus ¡Si me centros! ¡P conc收se! ¡Gracias!